¡Holís! ¡Holís, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo! ¡Samantha! ¡Yo soy Samanta! ¡Mi nombre es Samanta! ¡Samantha! ¡Samantha! ¡Yo soy Samanta! ¡Mi nombre es Samanta! ¡Samantha! ¡Turururum! Hoy voy a leer mi diario íntimo. Bueno, creo que quedé acá, no sé. Vamos a leer. Está yendo al local, que este local creo que es la dietética barra santería que teníamos allá por el 2002. 17 de abril del 2002. Son las 15.05. Estoy en el local. Le dije a un chabón que conocí por internet que venga. A las 14. Así hablamos. Estoy muy nervioso. Él tiene 38 años y si bien estamos como amigos y así vamos a seguir por mí, estoy nervioso igual. Él conoce muchas personas copadas y yo no tengo ningún amigo gay. Así que... Ayer Pablo... Olita. ¿Ya lo leí? Este ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. Ya lo leí. Es verdad. ¿O no lo leí? Ay, no sé si lo leí. No, no lo leí. Bueno, lo sigo leyendo, chicos. Si lo leí, perdón. El público se renueva. Sigo. Es que no me acuerdo si lo leí. No me acuerdo. Él tiene 38 años y si bien estamos como amigos y así vamos a seguir por mí. Estoy nervioso igual. Él conoce muchas personas copadas y yo no tengo ningún amigo gay. Así que... Ayer Pablo me dijo que era taxi. No, este no lo leí. Olita, olita. Cuando me confesó que era taxi. Ay, chicos, no. Mi mundo en trizas. Este momento es... Mi mundo se hace trizas. Y ni hablar cuando descubrí que se daba pala. Porque, ay, Dios, Pablo. Pablo, que no tenía. Una buena. Pero, por favor. Porque él era stripper, supuestamente. Ayer Pablo me dijo que era taxi boy. Yo ya lo sabía. Me lo dijo Maru. Pero él lo negaba. ¿Cómo sabía Maru? ¿Cómo sabía Maru esto? No lo sé. No lo sé. Ay, me encantaría acordarme de eso. Me lo dijo Maru, pero él lo negaba. Yo me calenté porque me versió. Y le dije, yo con un taxi boy no salgo. Y se recal... Ay, ella. Es que, claro, yo era como... Con un taxi boy no salgo. Con un agente de esa calaña. Y se recalentó. Me llamó por Tel. Y con esa voz de boludo que tiene me dijo. Andate a cagar. Él es un inmaduro. Somos el agua y el aceite. Yo, ay, somos el agua y el aceite. Esas comparaciones. Ay, Dios, odio escribir como una nena de tres años. Ya lo leí. Bueno, chicos, me chupa la pija que lo haya leído. Lo leo de vuelta. ¿Cuál es el problema? Si tiene algo mejor que hacer. Dejando romper las pelotas, lo leí. Ya sé que ya lo leí. Lo leo de vuelta. Y lo voy a leer de vuelta. La próxima lo arranco de vuelta el stream. El próximo lo leo otra vez. Y voy a arrancar todos los streams leyendo esta entrada. Todos los días la voy a leer. Basta. Basta. ¿Cómo rompe la pija, eh? Con ya lo leíste, ya lo leíste. Pero por favor, qué buchones que son, boludo. Dejame leerlo otra vez. Lo quiero leerlo. ¿Cuántas veces cuento la misma anécdota? 70 veces. Y no los tengo rompiéndome la pija como están rompiéndomela hoy con esto. Pero por favor. No dejan leer una cosa en paz. Somos el agua y el aceite. Yo le dije. Vos sos re romántico. Yo los poemas que me mandabas ni los leía. Y él me dijo. Te estaba tanteando. Él no puede tantear a nadie. El lunes cuando fui a canto pasé por Musimundo. Y estaban re baratos los CDs. Me compré el de 18s a 3,90. Encanto me fue re bien. Ahora que tengo PC de nuevo estoy medio pelotudizado. Pero ya se me va a pasar. El tipo vino y era re puto. Justo cayó mi vieja. Qué situación. That day. That situation. That situation fea. Igual si ya lo leí porque me lo dijeron. Y cayó tu vieja. O sea que ya tenían razón chicos. Tenían razón. Bueno. Mala pía. Nos fuimos a caminar un toque. Yo le metí una excusa y me fui. Era realmente desagradable. 19 de abril del 2002. Ante ayer. Escrito ayer. Escrito así. Yo no creo que se escriba así. Honestamente. Ante ayer. Me suena que no. Se debe ser antes de ayer. Pero una. Vieron que una dice ante ayer. Pero es antes de ayer. Me parece. Ante ayer. Vi a Juliana. Una amiga de la secundaria. Nos re cagamos de risa. Estuvo re bueno. Hoy voy a su casa. ¿Se dice ante ayer? Existe ante ayer. Samantha. Ay. ¿Existe? Ah. Pensé que no existía ante ayer. Pensé que era como un modismo. No sé cómo se dice. Estuvo re bueno. Hoy voy a su casa. Ayer fui al coro. Y una mina me empezó a hablar. Es re marmota. Ja ja. Pero me cae. Ay marmota. Pero es que. Insulto del 2002 chicos. Pero me cae re bien. Es re copada. Me encanta que yo siempre era. Pa. Pa. Es re marmota. Pero me cae re bien. Es re copada. Es marmota o te cae bien. Estuvimos dos horas cantando una canción horrible de iglesia. Y encima. Yo me perdía las notas. Y claro. Si soy menos talentosa. Ay. Porque. Estuvimos que cantar canciones. Eran. Era un coro. Canciones del coral. Eran gospel. Éramos como. I will follow him. Follow him. Follow him in everything. Oh. Era así. Era como. Era. ¿Cómo se llama la película esa? La de. Ay. La de las monjas. ¿Cómo se llama? Whoopi. Whoopi. Sister Act. Sí. Acto de hermana. Sí. Sister Act. Era Samantha Act esto. Nerega Act. Estuvimos dos horas cantando una canción horrible de iglesia. Y encima yo me perdía las notas. Y me tenté y me empecé a reír. Y no podía parar. Y tenté a los demás. Claro. Yo encima de inútil. Que no puedo seguir una nota. Le hago perder las notas al resto. La clase de ayer sí que estuvo buena. No me gustó demasiado. Yo quiero aprender técnica vocal. Y el tipo enseña repertorio que encima son horribles. Todos de iglesia. Claro. Imaginate yo queriendo cantar mi chico latino. Terminamos cantando. Ni siquiera Dulce Doncella. Porque era tipo música de iglesia. Pero no el cancionero que nos gusta. Tipo el Jesús te seguiré. No. Eran canciones como re pesutis. 24 de abril del 2001. Son las 13.04. Hace días que no escribo. Realmente no me pasó nada muy relevante como para escribir. Ayer fue un día muy malo. Fui a lo de Juliana. Pero fue re aburrido. Es como que ya no hay que contar. Claro. Es que eso es lo que me pasaba con mis amigos en la secundaria. Yo por eso me dejé de ver con todos. Porque era como que no teníamos tema de charla. Porque llevaba un punto. Al principio era como. Viste. Cuando estás en la secundaria tenés todos los temas del mundo. Porque claro. Todo lo que pasa en la escuela. Básicamente. Que es ahí me gusta tal. Y viste lo que te dijo tal. Y cómo te miró tal. Entonces tenés tema todo el tiempo. Y la profesora de física es una hija. Todo el tiempo. Salí de la secundaria. Y medio que. Al dejar de tener experiencias tan en conjunto con tus amigos. Y simplemente verlos. Como que no tenés mucho que hablar ya. Y lo que yo hablaba con ellas. Con mis amigas. Era recordar. Recordar. Muy. Juntarse a recordar. Que llega un punto que decís. Basta. Porque no tenemos 60 años para recordar. Tenemos 18. 17. O sea. No tengo ganas de juntarme a recordar. Tengo toda una vida por delante. Como para ya estar en la etapa de recordar. Y llega un momento además. Que ya recordaste todo 70 veces. Y ya te aburrís de juntarte a recordar. Eso es lo que a mí me pasaba. Viste. Un montón. Y también lo que pasaba era que. Yo me sentía con mis amigos. Que tomábamos caminos re distintos. Porque ponele. Yo estaba. Con la onda mía. Quería ser cantante. Mis citas. Y no sé qué. Como que no tenía tanto que contar. En realidad. O sea. Y yo además. Esa era una época en la que vivía. Muy los problemas para adentro. Yo mis problemas no los contaba. Solamente contaba cosas que estuvieran buenas. Entonces. No es que me juntaba y contaba. Estoy triste. Yo eso no lo sacaba. Nunca lo sacaba. Eso es lo que analizaba en el diario íntimo nada más. Y mis amigos. Sabía que tampoco. Entonces claro. Y mis amigas además eran re vagas. No es que se fueron a laburar. Éramos el grupo de la perdición. Tipo. Éramos la chochi. Éramos todo un grupo de drogadillos vagos. Entonces. Ahí nadie agarraba la pala. Entonces no había tema de charla. Honestamente. Además me puse mal como siempre por lo mismo. El futuro. Pero. Pero ya no tenía que ver con mi voz. Sino con otras cosas. Pensé muchísimo. Sabía que estaba así por el día. Siempre me pasa que soy reciclotímico. Hoy estoy bien de vuelta. Pero quiero cambiar mi vida. Ayer estaba haciendo una web. Y como me encanta escribir columnas y artículos. Me puse a escribir sobre la escuela. Y las peleas con los padres. Y ahí fue cuando tuve mi crack. Y tuve un conflicto interno muy grande. Porque todo lo que escribía era del pasado. Y me dije. Yo tengo casi 18 años. No puedo estar escribiendo sobre temas. Como si tuviera 15 o 16 años. Digamos que me autorreprimí. No sé qué me pasó. Que me dije. Tengo 17 años. Odio mi vida. Y bueno. Sé que dramatizo un poco. Pero es que necesito independizarme. Conocer gente. Cambiar de ambiente. Cambiar de rumbo. Quiero irme a vivir solo. Amo todo. Todas las cosas distintas. Que estoy escribiendo en dos renglones. Claro. Es que a mí me pasaba eso. Porque además era la sensación de. Un poco teatrera. Muy teatrera. Era la sensación de. Porque yo veía a mis amigas. Las que me quedaron de la secundaria. Eran todas igual que yo o peor. Y todas terminaron mucho peor que yo. Pero muchos otros de la secundaria. Más conocidos. Capaz que no quedaron como amigos. Pero han conocido. Yo veía que habían arrancado todos cargas universitarias. O se pusieron a laburar en la empresa del padre. O en la empresa de esto. Como que empezaron a tener vidas. Que yo las veía y las envidiaba. Y me daba como. Uy. Qué lindo tener esa vida. Porque claro. Yo me veía. Yo estaba todo el día. Chateando. Mirando Azul Televisión. El programa Movete con Georgina. Y la novela de Valeria Lynch. Salvajes. Soniando con ser un popstar. No haciendo absolutamente nada. Todo mi sueño. Mi cabeza. Escribiendo en mi diario íntimo. Eso que yo hacía. Todo el día. Era eso. Citas. Azul Televisión. Y trabajar en la santería. Entonces claro. Veía la vida de los demás. Y decía. Claro. Yo quiero esta vida. Porque además yo piense que mi referencia de vida. Era Sex and the City. Yo aspiraba a eso. Entienden. Aspiraba a mi departamento sola. Con una vista que esté buena. Con mi máquina de escribir. Escribí. Entienden. Yo aspiraba a eso. Y muy lejos de la realidad. Somos nosotros ahora. Claro. Bueno. Bueno. No lo quería decir así chicos. Todos dicen. Son los problemas de la adolescencia. Siempre están confundidos. Y no saben que hacer. Sería mucho más fácil para mi creerme eso. Pero mis problemas son reales. No son porque soy adolescente. Es que eso es lo típico que piensa todo adolescente. Es el ABC del adolescente. El adolescente no sabe que lo que le está pasando es porque es adolescente. Si no sería todo mucho más fácil. Imaginate. Si vos supieras que no. Lo que pasa es que soy un pelotudo de 17 años. Que obviamente tengo esta edad del horro. Que tengo que convivir con las hormonas. Con todo el tiempo querer cambiar. Con que odio a mis papás. No sé qué carfos hacer de mi vida. Pero son reales los problemas. No son de la adolescencia. No. Sí son reales la adolescencia. Son los problemas que tienen todos los adolescentes. No es simple confusión pasajera. Además tenemos terribles problemas económicos. Y ahora mi vieja. Ya me está diciendo que elija algo porque no se puede pagar todo. Ah. Yo a coro y a canto quiero ir. Necesito ir porque además son re baratos. Y como se paga una vez cada cuatro meses. Bueno no sé qué quiero decir ahí. Pero hace tres meses que voy al gimnasio. Y si dejo ahora. Pierdo todo lo que hice. Ya me las voy a ingeniar. Como siempre hice. Para poder ir a los tres. Claro. Yo tenía canto, coro y gimnasio. Que eran cosas baratas igual. El gimnasio estaba tipo a 20 pesos. Canto no me acuerdo. Canto estaba a 10 pesos la clase. Y el coro no era gratis. Pero era muy barato. Y era creo que esto que se va a pagar tres meses. Porque era el coro este de la uva. Entonces claro. Yo tenía que elegir. Entonces ¿cómo haces para elegir? Cuando las tres cosas te parecen tan importantes. Y si el gimnasio yo no quería dejar. Porque para mí gimnasio también era mi pasaporte a las citas. A ser atractivo. A gustarle a la gente. Yo tenía mucho complejo con mi cuerpo. Yo era muy flaca. Y tenía mucho complejo porque no podía engordar. Obviamente otra fue la historia después. Ahora estaría deseando estar en esa etapa de mi vida. Pero en esa época me pasaba eso. O sea yo era muy flaca y no podía engordar. Entonces el gimnasio era la única forma que tenía. Y canto era como mi pasaporte chicos. A poder ser una popstar. Espero que me agarro hombre. Voy a tener una banana y ya sigo. Berta me mira con una cara mi vida. Una cara que le vaya a jugar con el frisbee. Yo estoy más cansada. Igual le voy a jugar con el frisbee pobre. Me mira con cara y yo sé lo que quiere. Sé que yo le digo frisbee. Es así. Estos pelitos de... Que no entiendo como a la gente no les da asco. Porque hay mucha gente que no se los saca. Yo les saco todos los pelitos que tiene la banana. Me da mucho asco. Como y sigo. Coro y canto no es igual. No, no es igual. Ahora explico la diferencia. Pero es obvio que no es igual chicos. No se va a tener que lo explique. Me parece que no es obvio. Te lo hice la palabra. Coro, canto, can, to, co, rio. No son iguales. Qué fruto tan noble la banana. Llenador, rico. Ay por favor, qué rica. Qué asco. Tengo como un montón de papeles acá. Se ve en la nariz. Qué asco boludo. Para, tiro esto que me da mucho asco. Bueno, sigo. 25 de abril del 2002. Estoy re a full con todo. Acabo de llegar al local. Son las 13.30. Y vine casi corriendo. Ayer fui al gym y realmente me re harté de ir. Pero bueno, hay que hacer sacrificios en la vida. El truco se está haciendo re el boludo. Con mis dos libros y mi CD de María Carey. Si no me los llega a dar, algo le voy a hacer. Realmente tengo mucha bronca. Ay, odiaba. Ay, chica, chica. Estoy en Gualita. Pero estoy muy mal. Ay, por favor. Pero no puedo más. No puedo más. Entre el coso este que me salió. La gripa, la fiebra. Bueno, yo al truco le había prestado un disco de la Carey. Y claro, y no me lo devolvía. Y yo odiaba cuando pedía. Además yo odiaba que me pidieran CDs prestados. Odiaba. Yo los prestaba porque ya cuando sal... Porque yo era muy... Me gustaba mucho presumir y no me gustaba prestar. Cosa que es un problema eso. Porque si no te gusta prestar, no presumas. Porque si presumiste, lo piden. Entonces yo era muy de que me compraba un CD. Que yo ya no me podía comprar porque acá era pobre. Pero yo antes me había comprado un montón. En mi época buena, me compraba CDs todas las semanas. Entonces claro. Y yo me encantaba ir. Tipo, y me compré un CD de María Carey. Entonces te los piden después. Y no me quedaba otra que prestarlos. Y cuando no me los devolvían. O me los devolvían rayados. Porque yo obviamente revisaba que estuvieran perfectos. La bronca, la bronca. Ayer hablé con Axel y quedamos en vernos el domingo. Pero él me dijo. Trae plata que vamos a gastar, eh. Me cayó tan mal. No le dije nada. Pienso no hablarle nunca más. No me puede decir eso. Yo no tengo un mango. Axel debe ser un tipo con el que iba a salir, me imagino. Claro, que el chavo me debe haber dicho como vamos a tomar algo. Entonces me dijo. Trae plata que vamos a gastar. Y yo me cayó tan mal. Claro, me cayó tan mal porque yo era re pobre. No estuvo mal lo que me dijo. Yo qué sé. Yo no tengo un mango. No sé si él lo sabe. Pero lo que sí sabe es cómo está el país. A ver. Cómo está el país. Claro, pero vos no te podés guiar por cómo está el país. Mirá que yo, si yo, si por cómo está el país no voy a decirle a alguien. Pero igual me pareciera raro decirle a alguien trae plata, eh. Que vamos a gastar. Pero es como que, no sé. Como que tiempo tampoco me parece tan raro. Lo que sí sé que sabe es cómo está el país. Ahora en un rato viene mi vieja y yo me voy para el gimnasio. Y después al coro. Ayer estaba... Cómo rompía la p*** con el coro, eh. Ayer estaba tan cansado que me quedé dormido a las 18.11. Y me levanté a las 21. ¿Por qué el 11? El 11 me destroza. Cómo sé, además que me quedé... Es que necesito que vean para que vean que no estoy mintiendo. Donde dice acá, 8.11. ¿Por qué aclaro a las 11? Además, cómo supe que me quedé... Es que me quedé dormido y justo antes, con el último aliento... 18.11. Era como un cartógrafo. Como el cartógrafo del Titanic. Tipo, anotando las cosas que van pasando. Y me levanté a las 21. Pero no me sentí descansado. Con Axel hay muchas posibilidades de que nos vayamos a vivir juntos. Imagínense las posibilidades que había. Que ni me acuerdo quién era Axel. ¿Quién es Axel? Free Axel. Unas posibilidades que nos vayamos a vivir juntos. No nos conocíamos, chicos. Pero es una locura. Es un nivel de... Que yo esté viva. Que yo no haya terminado Petit Suisse o en una whiskería en Tucumán. Pero es un milagro. Que yo agradezco todos los días que me levanto, miro al cielo y digo... Esto es tiempo de descuento el que tengo. Es tiempo de regalo. Porque yo no debería estar. Yo debería estar en el cielo. Con Asunta. Con Axel hay muchas posibilidades de que nos vayamos a vivir juntos. Así que no puedo reaccionar como siempre. Impulsivamente. A los gritos. Etcétera. Claro, porque yo como siempre... Impulsivamente a los gritos. Amo. Porque yo siempre... Era mi reacción normal. Eso lo sostuve hasta hace poco, ¿eh? Yo hace muy poco aplaqué mi... Como me di cuenta que no es la forma. A los gritos impulsivamente. Pero yo antes... Y cuando digo antes me refiero a hace dos años atrás. Ah, no, no, no. Pero yo todo era los gritos impulsivamente. Tengo que pensar bien. Me da vergüenza decirle no tengo plata. 26 de abril del 2002. Hoy el día venía bien. Son las 21 y 51. Fue un día aburrido, pero bueno. Pero acabo de escribir un artículo sobre mí. Para la página. Y escribí todo sobre cómo llegué hasta acá queriendo ser cantante. Lo conté de una forma medio frívola. Pero me siento mal anímicamente porque revolví muchas cosas de mi pasado. A veces pienso si soy depresivo. Hoy iba caminando para el local pensando. La gente va a hacer páginas web sobre mí cuando sea famoso. Y me puse re contento. Pero imagínate a más yo caminando todo depresivo pensando. La gente va a hacer páginas web sobre mí. Y eso me puso re contento. Pero es una locura. Es un nivel de demencia, chicos. Pero un nivel de psicosis. Pero que es una locura. A más estar pensando en eso. Pero es un nivel de narcisismo que pasó Ted Bundy. Y dijo, che, no da. Era furia. Claro, soy furia. Y me puse re contento con eso. Pero ahora tengo muchas ganas de llorar. Porque yo era así. Una, no puedo tener paz. Pero podés tener paz, Nerea. La puta que te parió. Podés sostener un pensamiento feliz. Seguís pensando que te van a hacer web, pendeja mogoli. Quedate contenta con eso. Dale, pelotudo. Andá a jugar al jardín. Y pensá. Andá a jugar al patio. Dale. Andá a tirar el freebie a Berta. Y si van a hacer páginas web tuyas. Que se van a llamar Astra. Todas así se van a llamar. Pero por favor, no podés sostener un segundo de felicidad. Ella está llorando otra vez. Pero qué pendejo depresivo que era, boludo. Qué bronca que me da. Digo, éramos todos así como adolescentes era yo. Por favor. Además yo tengo el recuerdo de mis compañeros que no eran así. Pero yo siempre pensé, lo están ocultando. Deben ser. O sea, como dije. Siento que, como que pienso que no hay adolescente que no pueda ser así. Pero por otro lado, después digo, capaz sí. Capaz es como la mentira que yo me doy a mí mismo para justificar toda esta época. Y decir, bueno, éramos todos así. Y además no me armó nunca nadie una página. Bueno, me armaron como Instagram. Claro, es que yo ya llegué tarde a la página. Al momento de las páginas. Ya no existe una página web. Aunque me encantaría que alguien me arme una página. Que llame Samantha. Los niños mimados por Samantha. Como los niños mimados por Facebook. Sí, una página. Aquí alguien crea una página así. Pero bien la página de Homero, ¿eh? Ay, por favor. Necesito que alguien crea una página así, chicos. Y me cumplan el sueño. Pero página como de fans. ¿Entienden? Y que pongan... ¿Quién es Martín, Sirio? Y como cosas, ¿entienden? Y color favorito. Y como una página de fans de las de antes. Me puse re contento con eso. Pero ahora tengo muchas ganas de llorar. La vida es muy cruel a veces. Y hay que luchar mucho. Yo sé que si Dios me pone todas estas pruebas. Son porque yo las puedo superar. Además, ¿qué pruebas? No había ninguna prueba acá. Simplemente era el 2001 la prueba. Pero era una prueba que Dios en todo caso nos puso a los 41 millones de argentinos. Ayer fui al coro. Y no sé por... Ay, qué rompe con el coro. Y no sé por qué, pero no llegué a tonos altos que siempre llego. Y el profesor me dijo, sos barítono. Yo sé que no es malo eso. Muchos cantantes son re exitosos siendo barítonos. Enrique Iglesias. Chayán. Claro, pero miren los ejemplos que tiran. Enrique Iglesias. ¿Viste qué justo? Como... No sé si uno aspira a ser Enrique Iglesias, la verdad. Además, yo quería ser aguda. Yo no quería ser barítona. Yo quería ser aguda. Yo quería ser como la Celine. Porque esas cosas que yo escuchaba. Yo escuchaba a María Carey, a la Celine. Entonces yo quería ser... Al tono alto, alto. Cristina Aguilera. Yo eso quería ser. Pero no, no. Yo quería ser soprana. Pero yo no era soprana. Era barítona. Muchos cantantes son re exitosos siendo barítonos. Pero yo creo que soy tenor. El profesor está equivocado. Mirá. Yo, mirá. Yo me autodiagnóstico. Mirá. Si es el diablo... Yo me he autodiagnosticado. Parkinson juvenil. Celiaquía. Nocturia de adulto. Pero mirá si no me voy a autodiagnosticar tenor. Pero lo único que falta. Borrá barítono, soy tenor. Porque yo llego a muchos tonos altos. Que, por ejemplo, Ricky Martin no llega. Yo no puedo creer que haya escrito esto. No puedo creer que una persona con 18 años haya escrito esto. O sea... Yo no puedo creer que... Pará, pará. No, 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 no. 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 Porque llego a muchos tonos altos que, por ejemplo, Ricky Martin no llega. ¿Cómo voy a escribir eso? Pero además, ¿quién soy yo para...? Estoy diagnosticando hasta Ricky Martin. ¿Yo qué sé a qué tono llega Ricky Martin? ¿Qué le tomaste un testeo? ¿Agarraste con el pianito? A ver, Ricky. Ricky, a ver si llegas... A Ricky hace... Ah, sí. Ah, sí, llegá. Volada en Soprano, sí. ¿Qué me pasaba? Estaba volada en Soprano. Con Ricky no. Samantha Martin. Escribir este diario realmente me ayuda mucho. Siempre que escribo me siento mejor. Es como mágico. ¿Por qué no me puedo sacar esta tristeza? Odio ser así de ciclotímico y pasar de la felicidad extrema al bajón total. Esto me acompañaría, chicos, toda mi vida, ¿eh? Esto es el día de hoy que estoy esperando que se me vaya la adolescencia. Yo siento que tal vez los 40 son los nuevos 15. Entonces, porque yo me siento igual, te digo, con la ciclotimia de estar... Pero además días que estoy como re bien soy el mejor del mundo. Y al otro día soy la peor basura. Que decís, ay, por favor, qué agotador. Además, te juro, decís, prefiero no sentirme nunca como el rey del mundo. Pero nunca tampoco sentíme como la peor basura. Como un intermedio no hay. Un sentirse normal. O sea, ni lo peor ni lo mejor. Me encantaría saberlo. ¿Quieren que lea la siguiente entrada? ¿Quieres que la lea? Contame. Cerdo. Puerco. Bueno, la voy a leer. Veintis... Pensaban que me iba. Pensaban... Esta vez no. Esta vez no. Me voy a quedar. Y la voy a leer. Veintisiete de abril del 2002. Hoy estoy raro. Ay, mirá. Para variar. Vengo de coro recién. Son las quince y cincuenta y siete. A la mañana vi el making de video de Pink de su último single. No sé cómo se llama. Ella dijo que es una canción autobiográfica y explicó por qué. Yo me quedé muy conmovido. Estoy muy sensible. Y después me agarraron ganas de llorar. Qué raro. Y qué raro lo pongo. Te parece como qué raro. Y sí. Y no me podía sacar de la cabeza la canción. I wanna be somebody else. Don't let me get. Ah, don't let me get me. Esa. Don't let me get. Ah, sí. Don't let me get. Creo que se llama. Además, la frase, I wanna be somebody else. Quiero ser alguien más. ¿Qué es una frase? Es re trillada la frase. Viste, cuando sos chico, sentís que esta frase, me la quiero tatuar, me la quiero tatuar. I wanna be somebody else. Que es como, no sé. O sea, no es la gran frase. Es como cuando Coscu, ¿se acuerdan? Reaccionó a la barra esa de María Becerra. Que era una barra que él la pintaba como increíble. Y no me acuerdo cómo era, pero que era una cosa re normal. Digo, era como, no sé. Don't let me get, creo que se llama. Me fui a coro mal. No sé por qué, ya que mi voz me re gusta ahora. Pero tenía ganas de llorar. Después, allá, ya se me repasó. Y la pasé re bien. Pude llegar a esos tonos altos. Y ahora estoy acá, aburrido. No tengo nada para hacer. Son las 18.01. No puedo parar de llorar. Y cada vez me acuerdo de esa canción de Pink, Don't let me get. Basta, no se llama Don't let me get. Además, cada vez que lo veo escrito, me hace mal. Don't let me get. Y cada vez que me acuerdo de esa canción de Pink, Don't let me get, es peor. Me siento muy mal. Estoy sufriendo mucho. Y ni sé por qué. Claro, es que eso era lo peor. Era, ¿viste? El estar mal por estar mal. Esa cosa bien trapo sucio, ¿viste? Que disfrute, el disfrute. Porque yo me relamía, me revolcaba en la mierda. Ay, sí. El estar mal por estar mal. Qué lindo que es estar mal, ¿eh? Sin ningún motivo. El estar mal por estar mal. Es algo que, pero el día de hoy yo esto lo hablo con una amiga que es igual que yo. Y que hablamos mucho de la adicción al drama. Que decís, ¿por qué uno es adicta? Hay gente que se adicta al drama, chicos. Yo me di cuenta que soy una persona adicta al drama. Como que a veces me genero problemas. Y cuando no tengo problemas, me los genero. Y si no los tengo, igual me pongo mal. ¿Por qué? No hay por qué. Porque tengo ganas de estar mal. Y si estoy bien y tengo ganas de estar mal, me pongo una película de esas del Holocausto para estar mal. Porque acá en esta casa, acá en esta casa no hay una sonrisa. Prohibido sonreír. Prohibido estar bien. Acá si entras, dejas la felicidad afuera antes de entrar. La colgás ahí afuera de la puerta y entras ahí. Con toda una vibra pesuti. Estoy sufriendo mucho y no sé por qué. La vida es muy dura a veces. Y no siempre puedo con todo. Las cosas me están empezando a superar. Estoy en un proceso de crecimiento muy duro. Todas las grandes estrellas del pop... Ay, Dios. Todas las grandes estrellas de pop estuvieron pasados como el mío. Espero que sirva de algo. Si yo logro superar todo esto, crecer y ser estrella de pop... ¡Estrella de pop! ¡Basta de decir estrella de pop! Voy a tener una gran historia que contar que va a ayudar a mucha gente. Bueno, eso... Se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Y acá... Ya saben, cuando vienen estos cositos es porque está bien el local. Sufridas a propósito para tener un pasado pesuti. Obvio. Es que yo además... A mí en esta época... Lo que me pasaba es que yo, por ejemplo... Yo había... Jerry Holigol, era mi ídola, ¿no? Jerry Holigol, yo por qué la admiraba tanto. Su música me encantaba y todo lo que ya sabemos. Pero yo la admiraba mucho porque... Por su pasado. Por todo lo que había tenido que superar para llegar a donde llegó. Y eso siempre me pasó con todos los artistas. Yo conecto mucho con el artista con pasado pesuti. Siempre me pasó eso. O sea, yo con un artista con un pasado normal o de millo o lo que sea... Me puede llegar a gustar la música, todo. Pero nunca voy a llegar a conectar. O sea, porque sé que no estoy desmereciendo gente que no se ha tenido pasados malos. Pero como que no me conmueve. Como que siento que necesito... No sé. No me inspira. A eso voy. Entonces yo pensaba que era... Y yo además, perdón, en esa época yo veía que todos los artistas que me gustaban tenían pasados pesutis. Entonces yo asocié y dije... Artista igual pasado pesuti. Como que no podés ser artista si no tenés un pasado pesuti. Del que nutrirte y del que después contarlo. Es como el camino del héroe, básicamente. Que yo en esa época... Creo que ni sabía que había artistas que no habían tenido pasado. Para mí todos sabían que tenían un pasado trágico. Entonces yo también dije... Si yo quiero ser artista, tengo que tener un pasado pesuti. Lo que pasa es que yo me sentía medio el único que vivía eso. Y no me daba cuenta que éramos toda Argentina. Toda Latinoamérica. Estábamos hundidos en lo mismo. Entonces, yo qué sé. No es que solo yo pasaba hambre. Porque en todo caso, entonces, si somos todos argentinos, somos artistas. Somos 41 millones de artistas. Bueno. Bellos míos. Ha llegado el momento de decir... Opama. Opama para ustedes. Opama para mí. Opama para todos y todas. Los amo y nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí. La, 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 la.